Como siempre, es para Luismi, ¿no? ¡Qué cabrón! Necesito quererte. Dale, canta, canta, canta. Con un beso que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Despedida de Argentina, Luismi. A ver, unas palabritas, chicas, para que se va Luis Miguel. Y espero que salude. Y que vuelva, ¿no? Dos años. Que vuelva pronto a ver todo para ver, chicas. A ver, a ver. Ángela. Te amo, Luis Miguel. Lamento a la gente de seguridad. Te amo, te amo, Miki. Te amo. Hacenos caso a nosotras que te queremos. Hacenos caso a nosotras. Cuidado. Ay, Luis Miguel, me dejaste triste. No te pude ver más que del balcón unos saluditos. Pero igual, sos un grande, te amo desde toda la vida. Así que nada. Me dejaste triste que no te pude ver. No te pude decir te amo en la cara. Pero bueno, otra vez será. Te vas a Paraguay. Te las perdiste a las argentinas. No te pude ver. Te lo hago. No te pude ver. Me dejaste iros.